Una vez que uno se fía de Dios, y repito que fiarse de Dios, como veremos en los místicos, es siempre una aventura, puesto que Dios es infinito y no nos cabe, y al no cabernos, pues empuja, hace lugar, rompe, y eso se llaman pruebas en la vida, pero que son pruebas, como la de Abraham, que no hacen más que encararte con la verdadera opción. Tú has optado por Dios, entonces optar por Dios es optar por la aventura y la sorpresa, por la sencilla razón de que Dios es infinitamente mayor que lo que tú estás siendo. Si fuera de tu dimensión, o más pequeño que tú, entonces las sorpresas no son posibles. En cambio, cuando tú te fías, y aquel de quien te fías es el infinito, has de prepararte para la sorpresa, y la sorpresa puede ser incluso dolorosa, en el sentido de que te piden cosas que tú de verdad quieres, pero que no sabes que quieres, y al dártelas, lo que hacen es dolerte, porque tú las quieres, pero no sabes que las quieres, o las quieres y no te llegan de la manera, de la misma forma con que las esperas. Por eso podemos preguntar, bien, ¿y qué sucede? Y esto ya son descripciones filosóficas. ¿Qué sucede cuando uno se fía de Dios? Intenten otra vez poner símbolos y sinónimos que están en la pizarra. Dios es amor, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando uno se fía de Dios? Cuando uno pasa de la creencia o de la demostración y hace el salto al vacío, al vacío que es la plenitud, claro está, pero que desde el saber suena vacío, porque el saber es una demostración, una solidez, una sarta, una secuencia de demostraciones, de siloquismos, donde puedes apoyar los pies. Cuando tú saltas hacia aquel lugar donde no puedes apoyar los pies, te da la impresión de que no puedes apoyarlos por la sencilla razón de que no hay base. Y es al revés. Entonces, como tú llamas base a lo demostrable, cuando te tiras a lo indemostrable, no hay base, porque la base es lo demostrable. Lo indemostrable es que no tiene base. Pero te das cuenta de que justamente lo indemostrable es la base de lo demostrable. Por tanto, esta impresión, que no es un juego de palabras, es lo que el hombre del siglo XXI debe empezar a aprender, bueno, está empezando a aprender, tirando abajo con estrépito lo que está cayendo, que ya he dicho, el hombre está construyendo, por lo menos buscando ya este futuro. Y es que estamos acostumbrados a que nuestra dimensión, nuestra forma de ser, nos hace viajar por unas carreteras que se llaman demostraciones, siloquismos, técnica encadenada, etc. Vamos para adelante. Pero si en un momento dado de la vida se te dice, eso por dónde vas no hay más que un camino. Y este camino desemboca en una cima, en una cima, y todo lo que quiere el camino que estás recorriendo es llevarte hasta la cima. O sea que el camino que estás recorriendo no tendría sentido si no te pusieras delante de la cima. Esto es horroroso. No es horroroso. Porque justamente el camino lo que hace es llevarte a aquel lugar sin camino porque es la posesión de lo que el camino quiere. Es un camino sin camino. Un camino sin camino pues es un vacío. Por eso da la impresión de que fiarse de Dios es tirarse de cabeza al vacío. Pero no es un vacío. Es una plenitud. Lo que pasa es que da la impresión de vacío porque nosotros llamamos lleno a lo que está encadenado, pero no llamamos lleno a lo que hace posible que lo que está encadenado esté encadenado. Y eso que hace posible que lo que está encadenado suene bien es el vacío. El vacío, lo indemostrable. Pero lo indemostrable no porque no sea nada, sino indemostrable porque es plenitud, algo de lo cual no tenemos experiencia. Con el tema de los espacios que la filosofía conoce hoy en día y la misma física, se puede entender la cuestión de dimensiones. Nosotros no entendemos gracias a las dimensiones, pero sabemos perfectamente que más allá de nuestras dimensiones hay dimensiones que lo que tienen de dimensional es la indimensionalidad. Y no las podemos entender, claro. Entendemos las tres dimensiones, o las cuatro, de que hablaba Einstein con el tiempo. Las tres dimensiones, altura, profundidad, etc., más tiempo. Cuatro dimensiones. Las entendemos y las somos. Nos movemos en ellas y somos en ellas. Ahora, a lo mejor la quinta dimensión, o la sexta, o la veinticuatro, o la mir, fíjense por dónde va. Estas dimensiones, si nos asomamos a ellas, no las captaríamos como dimensiones, las captaríamos como cosas indimensionables, inconmensurables. Es decir, más allá de la cuarta dimensión, la dimensión que viene, a lo mejor no es dimensional, por eso no la podemos imaginar siquiera. ¿Cómo te vas a imaginar que te vaya bien el guante de la izquierda a la mano derecha? O sea, hace falta una quinta dimensión para que esto suceda. No puede suceder, no puede. Pero posiblemente hay una dimensión donde puede. Y posiblemente hay una dimensión donde el hombre puede ser hombre y no que no sea ninguna de las cuatro dimensiones. Es decir, en una dimensión que no es dimensional. Nos preguntamos, pues cuando uno se fía de Dios y hace una opción, y es decir, yo camino por lo razonable, pero entiendo que hay un punto al final de lo razonable donde todavía se puede caminar. Lo que pasa es que ya no se tiene sensación de que sea camino porque es la plenitud. Esto es fiarse de Dios. Y nos preguntábamos, bueno, pero esto es filosofía. ¿Podemos echar mano de algún dato revelado que nos lleve a la alegría, a la fiesta, teología del gozo, a la pascua, la dimensión de Cristo resucitado es esa dimensión? Una, a lo mejor Cristo resucitó en la quinta dimensión o en la veintisiete. Fíjense, si ya no imaginamos la quinta como debe ser la veintisiete, si es que existe. Pero ahí está la resurrección del Señor. Esta fiesta de la pascua y de la alegría y de la plenitud es fiarse de Dios. Y siempre viene así. ¿Se acuerdan de la última lección? ¿Por qué resucitó Cristo? Porque murió. Si Dios te dice, tú vas a vivir para siempre, pues ya te puedes preparar. ¿Sabes lo que te está diciendo? Te vas a morir. Claro. La forma de vivir para siempre es morirse. Es la fórmula que vamos descubriendo. Es la fórmula del amor. Cuando te entregas y pones tu tienda bajo las estrellas sin guardianes de ninguna clase, cuando te entregas y quedes desnudo y en brazos de la persona que quieres a su merced y talante, estás indigente, desprovisto, con toda la guardia levantada, no te defiende nadie. Cuando eres capaz de esto, has dado de ti tu plenitud. Estás en una dimensión que todavía el hombre no conoce. Estamos caminando aquí a esta dimensión. Y preguntábamos pues, cuando un hombre es capaz de entender, más allá de lo que entendemos hoy por culpa del racionalismo, por el cual teníamos que pasar y hemos pasado ya, esta impresión de que esto se hunde y se acaba. Y esto no será ya el final, no es el vacío. En este momento nacen los apocalipsis, los testigos de Jehová, la gente que ve siempre desastres en el futuro. Claro. Han acabado el camino. ¿Y qué queda? El abismo. ¿Y el abismo qué es? Pues si te precipitas, te hundes. Estas son las predicaciones apocalípticas que siempre vienen en estos momentos, en los finales de culturas. Pero este es el horror. No es un apocalipsis. Es otra dimensión. Tan dimensión que es más dimensión que la última que teníamos. Tan dimensión que la última dimensión que teníamos y conocíamos, nos conducía a esta y en tanto era válida la última dimensión que conocemos, en cuanto conducía a la próxima que no conocemos. Y esta idea de no conocer nos da vértigo, es el vacío, y nos precipitamos al vacío. No es verdad. Ahora, Dios aparece y dice, tú quieres vivir para siempre, ¿sí? Pues la impresión primera que tendrás es que te estás muriendo. Mira qué gracia. Cristo. Cristo va a resucitar, sí. ¿Y qué ha de hacer para resucitar? Morir. La resurrección es la explicación y el fruto y la cosecha de la muerte del Viernes Santo. Tú quieres resucitar, quieres vivir para siempre, pues has de morir. Digo que filosóficamente, esto se puede explicar, explicar filosóficamente, el cogollo no se explica, ¿eh? Pero se entiende. Tú quieres ser infinito. Sí. Pues hay una condición. ¿Cuál es? Que dejes de ser finito. ¿Y cómo eres finito? Ah, es fácil. Claro. Yo sólo puedo ser infinito, dejando de ser finito, realmente, ¿cómo pueden convivir lo que tiene fin con lo que no tiene fin? Pues yo puedo alcanzar no tener fin, ¿cómo? Pues dejando lo que tiene fin. Y como lo que tiene fin y la vida que estoy viviendo, toda resurrección se hace con la impresión de que está muriendo uno. Bueno, el finito, si lo infinito lo invade, lo primero que siente es que le destruye. ¿O no? El infinito destruye el finito, el finito no puede subsistir con el infinito llegado. Y esto es nuestra propia vida. Cuando viene mañana, ¿qué vendrá? ¿A cambio de qué viene el mañana que vendrá? A cambio de matar el hoy que acaba. Si usted dijera, me establezco en el hoy, sí, estás en el hoy, no hay mañana. El que quiere retener la vida, la perderá. ¿Ves? O sea que el futuro, y aquel futuro total que esperamos, la plenitud o la infinitud, se hace con una sensación. La risa de Sara, por ejemplo, la incredulidad de María Santísima, ¿cómo puede ser esto ante el ángel Gabriel? La impresión de que cuando lo que más deseas, el amor de Dios, el amor total, cuando lo que más deseas te llega, lo primero que hace es destruirte lo que tienes. Lo cual no es verdad. Lo primero que hace es completar lo que tienes. Pero como lo que tienes es finito y lo que llega es infinito, cuando lo finito se completa en el infinito, lo finito acaba. Da la impresión de que algo se acaba. Este siglo que se muere, en vistas al siglo que nace, nos hace experimentar esto. Vamos pues a preguntarle, para terminar, a la escritura del Nuevo Testamento, ¿qué pasa cuando uno se fía de Dios? Yo creo que si hacemos un silencio, todos lo intuimos ya. Fiarse de Dios, sinónimo, es amor. Cuando uno se fía del amor, estamos hablando de fiarse del amor. Todos nos fiamos del amor. No, eso no es verdad. Del amor no nos fiamos todos. Nos fiamos de la ley, el notario de que hablaba antes, de las escrituras, de las cosas atadas y bien atadas. De eso sí nos fiamos. Del amor no. No. Nos fiamos de los buenos razonamientos, de las cosas que demuestran. Y se demuestran brillantemente, como hacía Pedro con la comida. Ahora, pues más nos fiamos todavía, sin darnos cuenta que estamos pagándolo caro. Cuando el razonamiento es tan luminoso, como lo han sido los de los últimos siglos, cuando el raciocinio del hombre es tan luminoso, muy bueno, está muy bien, es luminoso. Tiene un peligro. Y es que creas, emborrachado por la luz del silogismo tan perfecto, que no hay más luminosidad que el raciocinio. Este es el error que estamos padeciendo ahora. Nos hemos embarcado en pensar muy bien. Y hemos logrado pensar monstruosidades grandiosas. No monstruosidades, por lo malas, por lo buenas, catedrales hemos pensado. Y las hemos realizado. Lo cual es muy bueno. Pero al final es tan bueno que uno dice, es que ya no hay más. Ahí está el error. Uf, está lleno de dimensiones que tú no conoces. Y mientras las cosas tan brillantes y tan luminosas pueden ser pensadas, es que son cosas pensables. Cuando llegue lo impensable, va a desmontar todo este pensamiento. De hecho, este pensamiento tan feliz y tan denso y tan bien encadenado y estructurado nos ha llevado a una situación de la humanidad en la cual la convivencia humana es muy difícil. Lo tenemos todo, pero somos ajenos unos al otro. Es decir, lo tenemos todo, pero no amamos. Ahora damos la vuelta y decimos, y no sería mejor amar sin tener tanto y posiblemente sucederá que amaremos y seguiremos teniendo tanto, lo cual también es posible. Algo se sacrificará. Si hemos de resucitar, algo morirá. Volvamos a nuestra pregunta. Cuando Dios, que es amor, retengamos la idea, llega y uno le abre la puerta, eso ya lo sabemos, somos libres, puedes cerrar la puerta y decir, no hay más raciocinio que el raciocinio. No hay más. Son los racionalistas. La pregunta de siempre, la que sale tantas veces en la prensa y televisión de hoy, ¿tú me puedes demostrar que Dios existe? No. Pues ya no hay diálogo, hijo mío. Pues no existe. ¿Ves? Este está enamorado del raciocinio. Y no admite que puede haber otra dimensión tan grande donde el raciocinio no funcione. Tenemos profecías de esto, lo he dicho. La felicidad no es un raciocinio, es una experiencia. El amor no es un raciocinio. He empezado la clase así. Cuando el amor se puede razonar, es explicable, es pequeño el amor. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y son grandezas. Por tanto, nos empequeñecemos cuando decimos, yo acepto lo que puedo demostrar. Lo que no puedo demostrar, no lo acepto. Me pierdo. Soy pequeño. Lo que no puedo demostrar, dije el otro día, pueden ser dos cosas. O que es tan torpe que no se puede demostrar. Claro, los errores no se pueden demostrar. Y a veces se demuestran. Pero en fin, teóricamente no se pueden demostrar. O es tan grande que no lo puedo demostrar. Una cosa puede ser tan grande que supere el raciocinio. Dios es amor. Fiarse de Dios no es creer en Dios, aunque en castellano se confunde. No es una creencia, es una fe. Fiarse de Dios es arrojarse, desarmado y desnudo, y desnudo, sin guardia, y sin escritura de ninguna clase, en los brazos de Dios, como habrán. Y cuando Dios pide un imposible, en vez de decir, esto no cuadra, ahí está Dios. Si se pide un imposible, es que aquí está Dios. María, en la encarnación, Sara, en la cuestión de Isaac, si aquí se pide un imposible, y se pide, es que está Dios. Dios es la totalidad. Vamos pues al tema. ¿Qué sucede cuando uno se fía de Dios? Es decir, cree de verdad en Él. Es decir, dice sí a Dios. Has topado con Él y has dicho, no entiendo nada. Toda ciencia trascendiendo. Y saber, no sabiendo. Cuando, no entiendo nada, no entiendo nada. Pero, te me entrego. Te me doy. Te tiras en el mar de Dios. Entonces, el amor infinito se mete en tu amor finito. Pero son dos amores que se tocan. Dios no nos entra por la boca ni en un callo del pie. En Dios nos entra en el jogollo del ser. ¿Dónde somos lo que de verdad somos? Aquello que se recordará de nosotros cuando no estemos, que será cuando estemos de verdad. Ahí se coloca Dios. El amor total. ¿Qué sucede cuando Dios viene?